Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Miguel y esto es Miguel de Cocina. Hoy les traigo una receta de browning vegano. Estuve viendo muchas recetas y había gente que me decía que no eran tan ricos o que eran espalados. Yo en esta oportunidad no le voy a poner bicarbonato común. El 90% de las recetas que vi, si iba a llevar un chocolate semi amargo fundido, eso le va a reforzar mucho el sabor. Así que bueno, sin más vamos a la receta, quiero que la vean. Bueno, acá tenemos los ingredientes. Tenemos harina, azúcar, cacao semi amargo, chocolate semi amargo, un poco de levadura, nueces, agua y aceite. Lo primero que hacemos con estos 5 gramos de levadura, le ponemos un poco de agua tibia, lo dejamos aparte y comenzamos con el tamizado de la harina y el cacao, para sacarle estos restos de bolitas que se hacen que se secan dentro de las preparaciones. Le agregamos el azúcar, lo batimos un poco a mano. Ahora le incorporamos la levadura, luego le incorporamos el agua y después el aceite y lo comenzamos a mezclar en una mezcla homogénea. Cuando ya está homogéneo, con este chocolate semi amargo, lo fundimos y cuando está así de líquido, lo incorporamos. Batimos bien. Por último, incorporamos las nueces, volvemos a batir y con una espátula en esta fuente, sin que quedaran las medidas, volcamos la preparación. Nos ampliamos un poco en los bordes. Le agregamos unas nueces arriba, que es la decoración clásica del brownie. Lo vamos a llevar al horno a 170 grados por 23 minutos. Una vez pasó ese tiempo van a ver que la característica del brownie en los costados un poco, que se parte y en realidad está cocido. En el medio lo pinchamos, van a ver que está blandito. Esto guarda una humedad adentro, el chocolate llegó mucho. Bueno, lo cortamos y a disfrutar. Bueno, acá tenemos nuestro brownie vegano. La verdad que el aroma que tiene al chocolate ni bien te acercas, ya lo sentís. Realmente es muy rico. Yo veo como un pedacito. Y le agarras una nuez y tiene la mejoración individual. Por último, les quiero remarcar que el tiempo de cocción, que sea exacto, que cuando se haga, si ya está en su horno, por ejemplo, ya está en los costados un poco seco y se está separando de la fuente, ya es momento de sacarlo. En un brownie siempre es preferible un poco crudo que pasado y que se vuelva seco. Y nada, que ni bien esté frío lo desmoldan. Que esté bien, bien frío para que se le despede fácil del papel y que no se rompa, porque si no va a quedar como desmascarado. Después, el chocolate semi amargo le agrega muchísimo. Con lo que respecta a lo que es el aceite, podemos usar un aceite de girasol o un aceite neutro, eso no le va a modificar mucho, porque el cacao y el chocolate, como dije, aportan casi todo el sabor. Pueden agregar vainilla y pueden agregar canela, pero la verdad que con esto está más que bien. Un buen consejo que les puedo dar es que le pueden agregar ralladura de naranja, eso les va a dar un sabor muchísimo mejor. Así que bueno, después la levadura no es necesario dejarla fermentar, es para que el brownie tenga la fuerza suficiente como para ensancharse. Nada más, no le va de esponjosidad, todo lo contrario, simplemente le va a hacer contener esa humedad adentro, es como el azúcar. Así que bueno, por último les dejo mis redes de Facebook, Instagram y Youtube. Espero que se suscriban al canal, que si me sigan en Instagram, que vean el Facebook en toda información sobre gastronomía. También me pueden mandar un mensaje preguntándome cualquier duda que tengan. Así que bueno, soy Migue, esto es Migue cocina y nos vemos la próxima. Bueno, este es el... ¡Ay! ¡Qué bravo! Bueno, esto es mi cocina.